Hola seguidores y amigos y el día de hoy estamos acá cerca al cedro de Villa, cerca de la playa también acá de Chorrillos y esa es la avenida Alameda Sur por cierto que estamos viendo que en estos momentos hay una congestión vehicular porque en sí, no por feriado, hoy 29, sino que en sí ha habido un concierto y pues acá ha tenido bastante concurrencia por varios limeños y a esta hora pues están saliendo y algunos han estado descansando ahí en la playa y pues en sí lo que viene ocurriendo a esta hora es que ya todos están ya pues dirigiendo a sus casas y han generado pues un alboroto acá en la calle en la avenida Alameda Sur de Chorrillos y una congestión vehicular así que esto es lo que viene ocurriendo a esta hora así que como ustedes pueden ver a través de las imágenes nos vamos a conectar en otro momento también sí pero eso es lo que viene ocurriendo acá en la Alameda Sur y como ustedes pueden ver se ha generado en sí una congestión vehicular que hay varios todavía que están saliendo eh ahorita ya a sus casas tomando por ejemplo algunos todavía pero eso es lo que viene ocurriendo a esta hora sí nos vamos a conectar hasta en otro momento sí pero eso es lo que viene pasando acá en Chorrillos acá en Chorrillos acá en la Alameda Sur cerca se lo debía y también bueno vemos que está la policía también apoyando el resguardo también a esta hora para prevenir también el desorden y también la más congestión vehicular más congestión vehicular que ha generado pues este evento así que nos vamos a conectar en otro momento sí de acá de Chorrillos acá cerca de la Alameda Sur a la Alameda Sur